Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de Psicología, Sexualidad y Educación del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy os voy a contar algo sobre técnicas de estudio, el método ELSER3. ¿Cuál es el método ELSER3? En el nuevo idioma, en la Escuela Oficial de Idiomas, pues entonces tenemos que aprender estrategias, habilidades, herramientas o contenidos para seguir creciendo y seguir aprendiendo cosas. Ahora, según qué contenidos, habrá una serie de estrategias más adecuadas u otras y hoy os voy a explicar una estrategia que sirve sobre todo para adquirir contenidos, es decir, cosas que se aprenden de memoria. Hay una serie de cosas que aprendemos, por ejemplo, las matemáticas o las operaciones de física, química, dibujo, que son más bien habilidades o estrategias de operaciones con diversos elementos, que eso se suele hacer mediante una instrucción del algoritmo, aprender cómo funciona la operación y en el momento sabemos hacerla y en principio siempre la haremos bien, porque básicamente es repetir el algoritmo. Sin embargo, en un contenido narrativo, por decirlo de alguna manera, con datos o, por ejemplo, un elenco de nombres, fechas o sucesos, hay que aprenderlo, si así nos lo piden, de memoria. Antes de empezar con el contenido del día de hoy, me gustaría explicar un par de conceptos relacionados con la educación, que además están relacionados con la forma que tiene esta metodología de funcionar. Esta metodología, llamada El Ser 3 por Miguel Salas Parrilla, que además podéis comprar su libro en vuestra librería habitual, propone que para un aprendizaje efectivo hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que los conocimientos se van construyendo uno encima de otro y es necesario crear una base para poder subir el nivel. Es decir, los conceptos no se pueden sujetar en el aire, sino que hay que apoyarlos firmemente en algo, o de lo contrario, es muy probable que se olviden. Y luego, por otro lado, los contenidos tienen que ser significativos para la persona que lo está aprendiendo, tienen que estar anclados de forma emocional a algo que tenga que ver con la persona, porque si no, de nuevo, se acabará olvidando. Es lo que llamamos aprendizaje significativo o experiencial. Significativo porque tiene un significado personal para la persona que lo está aprendiendo y experiencial porque es mediante un proceso activo por el cual se adquiere ese conocimiento. El SER3 es un acrónimo, E-L-S-E-R-R-R, que describe esos siete pasos que hay que dar en un proceso de adquisición de conocimientos, según esta metodología, claro. Así tendríamos primero una fase de exploración, luego una fase de lectura, que luego ya veremos que tiene dos partes, una fase de subrayado, una fase de esquematización, resumen, recuerdo y repaso. Está claro que esto no es una metodología mágica, no se asegura el éxito en un examen ni una nota máxima. Lo que estamos haciendo es, sobre todo, optimizar un proceso de estudio. ¿Recordáis ese primer concepto que se adelantaba en el cual el conocimiento nuevo tiene que apoyarse en algo para poder sostenerse y que no se caiga? Pues eso es lo que hacemos en la fase de exploración. Cuando empezamos un tema nuevo, es buena idea hacer una exploración previa del contexto. Es decir, si por ejemplo vamos a estudiar los pictos, que eran una cultura celta antigua, pues sería buena idea explorar un poco el contexto histórico o a lo mejor incluso otros contenidos a través de videojuegos, a través de la música celta, ojear el contenido didáctico que disponemos, a lo mejor un poco echarle un vistazo delante y atrás en qué momento histórico nos encontramos, que a lo mejor no forma parte del contenido a aprender en concreto, pero todo eso va a servir de soporte para ese conocimiento nuevo que vamos a adquirir. Una vez hemos hecho una breve exploración, pasaríamos a la fase de lectura. Nosotros tenemos el texto que se supone que tenemos que adquirir y hacemos una primera lectura en diagonal, una lectura rápida, una lectura más bien superficial, que nos dé una idea de cómo está estructurado el texto, cómo está estructurado el contenido, dónde se localizan un poco las ideas principales, pero tampoco sin centrarnos en ir adquiriendo, ir memorizando, simplemente una lectura que nos ayude a encuadrar el tema. Una vez hecha esa primera lectura superficial, haremos una segunda lectura en profundidad. En esta segunda lectura ya tenemos que ir más despacio y nos tenemos que ir cerciorando de que todo lo que leemos lo entendemos. Y aquí es buena idea funcionar con un diccionario al lado para las palabras más complicadas, ir buscándolas y que al final de esa lectura en profundidad sepamos dónde están las ideas principales y que sepamos exactamente lo que nos quiere decir el texto, sin ambigüedades. Si al final del texto hay algo que no he entendido, debería volver atrás, volverlo a leer o buscar explicaciones de «Oye, este punto en concreto no lo acabo de entender». Recuerda que el profesor lo tienes ahí para que te enseñe. Ahora estamos en un proceso de memorización. Si tienes problemas con alguna parte del texto, te recomiendo encarecidamente que vayas a tu profesor o tu profesora y le preguntes «Oye, no acabo de entender esto de por qué los pictos se decía que eran animistas». En esta lectura comprensiva, al final, ya podemos ir con un lápiz, en un momento dado, a lo mejor una segunda pasada de la lectura comprensiva, de esta lectura en profundidad, y ir ya subrayando las ideas principales y secundarias del texto. Si estamos subrayando grandes bloques de texto, grandes párrafos, es que lo estamos haciendo mal. Aquí la idea es, a lo mejor con dos colores, no muchos más que nos conocemos, y al final estamos más tiempo eligiendo los colores que estudiando, subrayaríamos las ideas principales, por ejemplo, «Cultura», y con un color secundario subrayaríamos los elementos principales de la cultura. Pero no subrayamos todo el texto, lo que hacemos es coger solamente palabras o frases sueltas del texto, no todo el bloque. Y aquí nos enfrentamos, a veces, a uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora con los sistemas educativos, y es que a lo mejor los libros son comunes, o no se nos permite rayar en el texto, o incluso, a lo mejor estamos trabajando directamente con plataformas digitales, tipo tablets, lo cual, la fase de subrayado se complica. En este caso, es muy conveniente, en un momento dado, imprimir el texto, o directamente fotocopiar, que el sistema nos lo está poniendo bastante complicado para estudiar. La cuarta fase, la fase de esquematización, nos serviría para extraer esa estructura que hemos subrayado del texto, esas ideas principales y secundarias, como mucho terciarias, y plasmarlas en una estructura ordenada que, de un simple vistazo, a mí me recuerde todo el texto que hemos leído y, como mínimo, comprendido. Actualmente, yo estoy funcionando, y yo estoy funcionando bastante bien, con un esquema estilo mapa mental, o mind map, en el cual estructuro las ideas principales, en torno a ellas, las ideas secundarias, no de forma ordenada, sino de forma espacial, en la cual, de forma muy visual, yo vea todo el contenido. Cogeríamos las ideas principales, las ideas secundarias, las uniríamos con rayas... Puedes encontrar en internet un montón de tutoriales de cómo crear un mapa mental, pero de verdad es una herramienta muy sencilla y muy potente. Yo, de hecho, muchos de los vídeos directamente los estructuro con un mapa mental. No escribo el texto. Otros sí. La potencia de un mapa mental es que, como yo he estructurado por ideas principales, ideas secundarias, y, a lo mejor, frases que salen, en el momento yo tenga que recordar el mapa mental. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de los Pictos, su cultura, la mitología y los dioses, yo, a lo mejor, puedo recordar el tema de los dioses de los Pictos. Y, a partir de los dioses de los Pictos, yo recordar, porque a lo mejor se me había olvidado, que también tengo que hablar de la mitología y la cultura. Y, simplemente, con un pequeño ladrillito, recuerdo toda la estructura. Por eso es tan potente un mapa mental. Porque está construido casi como está construido nuestro pensamiento, que es expansivo, no lineal. ¿Alguna vez os habéis hecho una chuleta? Pues hacer un esquema. Es hacer una chuleta. Hacer una buena chuleta es haber trabajado un texto de la forma que os estoy diciendo hasta aquí. Y eso ya es hacer mucho. De hecho, un amplísimo porcentaje de la gente que se hace chuletas, luego no las necesita, porque ha trabajado, ha hecho significativo el conocimiento. Y en eso consiste una buena técnica de estudio. De alguna manera, las chuletas son muy buenas herramientas para estudiar. Ya hemos llegado al punto más profundo de abstracción del texto, que es ese esquema. A partir de aquí, como el día del examen, nuestro profesor no nos va a dejar poner simplemente en las preguntas el esquema, sino que tendremos normalmente que desarrollar, pues vamos a empezar a reconstruir el texto, pero haciéndolo nuestro. Así que empezamos con esas tres R's. Por un lado, el resumen. El resumen es coger este esquema que hemos hecho, que es básicamente el esqueleto de nuestro conocimiento, y dotarlo de carne, dotarlo de sustancia. Cogeremos el esquema y nos escribiremos con nuestras propias palabras de nuevo todo el texto, pero quitándole toda la paja y toda la literatura que está puesta en el libro de texto para hacernos accesible ese conocimiento. Un resumen no puede ser mucho mayor que un tercio del texto original. Una vez tenemos bien hecho el resumen, en base a esas ideas principales y secundarias, y ante la duda, si lo tenéis bien hecho, ir con vuestro esquema a vuestro profesor y preguntarle oye, esto es todo lo que tenemos que aprender, pues entonces entraríamos a esa fase de recuerdo. Es la fase típica de memorización. Cogeríamos nuestro resumen o nuestro esquema y deberíamos de aprendérnoslo. En el momento que sepamos replicar el esquema sin necesidad de ver el modelo, entonces es muy probable que hayamos aprendido esos contenidos. Y solo nos quedaría una tercera fase, la tercera R, que es la de repaso, en la que leeríamos nuestro resumen o leeríamos nuestros esquemas, para mantener fresco ese conocimiento. Si hemos llegado hasta aquí, significa que hemos hecho nuestro ese texto que en un momento dado era bastante trivial para nosotros, no era significativo. Hace 20 minutos no sabíamos lo que eran los pictos, y ahora sabemos que son una tribu celta, que eran animistas, eran del norte de Europa y que tenían una cultura y una mitodología basada en el animismo y cosas así. Lo estoy tirando de memoria y es posible que me esté equivocando, que este vídeo no va sobre los pictos, eso otros. Así que esta es la herramienta que hoy os venía a explicar, el SER 3. Exploración, lectura, subrayado, esquematización, resumen, recuerdo y repaso. Espero que os sirva de ayuda. Esta herramienta, esta estrategia, sirve tanto para los últimos cursos de primaria, que a lo mejor ya hay que aprenderse textos un poquitín de memoria, pero sobre todo para la secundaria, bachillerato y universidad. Es una herramienta muy potente que va a generar una serie de resultados muy positivos y muy profundos en el conocimiento y en la adquisición de contenidos. Así que si te ha parecido interesante, aplícalo y además comparte este contenido por tus redes sociales, dale a like, suscríbete y esas cosas que hacen que el canal vaya creciendo y vaya llegando a cada vez más gente. Recuerda que me puedes encontrar en el centrobaeza.es para temas de psicología, educación, etc. Y que puedes encontrar este contenido y muchos más en formato podcast si entras en nacionpodcast.com. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!